Bienvenidos a este nuevo año 2023. Estamos acá una vez más en este segmento de Vagando con PH. Estamos siempre en familia para que ustedes con nosotros disfruten de cada uno de estos segmentos y de estos espacios y destinos que tiene El Salvador para ustedes. Así que por favor, siempre que vengan a nuestro país, disfrútenlo. Hagamos turismo responsable, lo que hacemos turismo interno, depositando la basura en su lugar. Siempre por favor compartan estos videos, suscribanse y conozcan un poco más. ¿Dónde estamos? En el Parque Cuscatlán en San Salvador. Veamos cada uno de los atractivos que tienen, que todavía tenemos por ahí algo de Navidad, algunas decoraciones que ustedes van a ver, pero bueno, desde luego es parte también de la cultura que nos abraza a todos nuestros salvadoreños en el exterior y los visitantes también. Así que por favor, disfruten de este recorrido y ¡vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Así es que nos vemos en un próximo segmento. Compártanlo, dejen su dedito arriba, dejen su comentario que también es muy valioso para nosotros. Y desde luego nos seguimos viendo en este año que traemos siempre lo mejor para ustedes. Se cuidan mucho equipo. Saludos. Saludos.